Agradezco que nos acompañe esta tarde Amalia Campos, ella es becaria de CONACID y Gobierno del Estado a través del Consejo Estatal de Ciencia e Innovación Tecnológica de Baja California. Bienvenida Amalia. Muchas gracias. Un gusto tenerte aquí. Platícanos, ¿de qué se trata esto? Pues es una gran oportunidad de CONACID y el Consejo Estatal de Ciencia para otorgar becas. Yo fui beneficiaria en el año pasado de esta beca, estoy haciendo mis estudios doctorales en Ciencia Política en la Universidad de Queens University en Belfast. Y pues invitar a los jóvenes que se animen es una gran oportunidad. Yo soy pura viviente de que funciona, de que vale la pena y de que aprende. A ver, vamos empezando ahora sí que por el principio. ¿Cómo logras tú esta beca? ¿Cuáles fueron los requisitos? ¿Fue difícil? ¿No fue difícil? En realidad es un proceso sencillo. Se tiene que seguir el procedimiento. Se tiene que conseguir cartas de recomendación, llenar una solicitud sobre el interés, una carta de motivos, hacer un proyecto de investigación, hacer un contacto con un investigador en la universidad que se elija. Y hay un acompañamiento en todo el procedimiento para lograr la beca. Es decir, hay un seguimiento muy puntual para lograr la beca. Son 20 becas. Por ejemplo, en tu caso, ¿qué proyecto fue el que presentaste para ganar esta beca? Yo estoy trabajando el rol de la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos de los migrantes en tránsito por México y la relación con el Estado. ¿En qué te ayuda todo esto? ¿En qué me ayuda? En lo personal o en lo profesional, vaya. El haber conseguido esta beca, obviamente, te ayuda a crecer, pero ¿hacia dónde estás dirigida a tus intenciones? Yo estoy con la intención de regresar a la academia, es lo que me gusta. Creo que ahí hay una gran necesidad de conocer temas nuevos, de desarrollar. Esta universidad en específico es una universidad especializada en temas de frontera y en temas de migración. Por eso elegí esta universidad. Y es una de las 20 mejores del mundo, entonces, también. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Es el primer año. Todavía me faltan dos años. Ah, ok. Son tres años en total. Tres años. ¿Cuándo te regresas? En 2017, finales de 2017. ¿Cómo o quiénes pueden ser acreedores a este beneficio? Esta beca en específico es para estudiantes egresados. Bueno, yo, en mi caso, estudiantes egresados de maestría, que tengan un vínculo con el Estado, que residan en el Estado y que hayan sido aceptados por una universidad. La carta de aceptación es uno de los requisitos para aplicar a la beca. ¿Y puede ser cualquier universidad o tiene que ser algún tipo? Tiene que estar en un padrón dentro de las 100 mejores, pero si se justifica bien el grupo de investigación, la facultad, también se puede conseguir. ¿A partir de cuándo está abierto ya pueden acceder? La convocatoria está abierta ahora. Está todo en línea. Está muy fácil. Hay que buscar becas de posgrado, gobierno del Estado de California, CONACYT, y con eso se encuentra la línea. ¿Cuánto tiempo lleva más o menos saber si eres o no beneficiado de ti? Por ejemplo, ¿cuánto te llevó? En cuestión de tres meses. Una vez que se meten los papeles, en tres meses está la resolución. ¿Y cuando te dieron la noticia, qué pasó? Fui feliz. Fui feliz porque fue un proceso que justamente yo quería irme a ese doctorado, justamente yo quería lograrlo y fui contenta. Oye, obviamente, pues todavía te quedan dos años más de experiencia, pero ¿cómo ha sido este periodo? Obviamente estar lejos de casa, en un país, no sé, a lo mejor si lo conocías o no lo conocías, también ha de ser algo complicado, ¿no? Es un reto. Impedió más, supongo, era un poco más fácil, ¿no? Sí, es un reto, pero vale la pena. O sea, es un reto porque implica convivir con otras culturas, o sea, no solamente, en mi caso, no solamente es la cultura irlandesa o la británica, hay compañeros de todas partes del mundo, entonces es también adecuar los códigos culturales, pero en términos académicos es muy rico, o sea, nosotros tenemos una muy buena educación en Baja California, yo estudié la maestría aquí en el Colegio de la Frontera Norte, tenemos muy buenas tablas y entonces nos ponemos realmente al tú por tú con los colegas europeos. Entonces, sí, ha sido muy enriquecedor. Al asumir esta beca o al obtener esta beca, ¿asumes algún compromiso hacia CONACYD, del gobierno del Estado, no sé, contribuir de algún modo? Durante el periodo de la beca, yo tengo que regresar dos veces, hacer contacto con organismos académicos o privados para establecer contactos sobre la información que he logrado, que he conseguido, y al terminar tengo que buscar regresar al país. O sea, esa es una de las intenciones, pues, que no haya fuga de cerebros y entonces que regresen al país y a contribuir, que regresemos a contribuir lo que estuvimos allá aprendiendo. ¿Qué te cubre la beca? La colegiatura, que es, bueno, básicamente mucho, mucho, y una manutención, un costo de manutención que, pues, alcanza bastante bien para vivir allá. Amalia, ¿y algo más que desees agregar? Pues, no, invitarlos a que se animen a aplicar a la beca, a seguir estudiando y apoyar estas oportunidades. Reitérame, recórdame dónde hay que acceder o a dónde hay que acudir para beneficiarse con esta beca, como lo has hecho tú. En el Consejo Estatal de Ciencia e Innovación Tecnológica del gobierno de Baja California, ahí está la liga, ahí está la liga de la convocatoria que está abierta. ¿Para cuántas son? ¿En esta ocasión? Son 20 becas, entonces hay que aprovechar. Perfecto, muchísimas gracias, ¿algo más que desees agregar? Bueno, sería todo, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Amalia Campos. Ella es becaria de CONACYD a través del gobierno del Estado y del Consejo Estatal de Ciencia e Innovación Tecnológica de Baja California.